Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo de libros del año. Hoy me siento aquí a hablaros de la lectura en el 2020. Vamos a hablar del club de lectura, vamos a hablar de cómo lo voy a organizar, temáticas y géneros que quiero leer más este año y géneros, cositas que también voy a incluir en el club de lectura. Voy a comentaros cuáles mi Reading Challenge de este año, voy a deciros qué libros sí o sí quiero leerme este año y bueno, básicamente soy yo aquí sentada charlando de libros con vosotros. Empecemos primero hablando del tema del club de lectura, el Book Hack Club. Estoy emocionada, no lo siguiente con este proyecto. Me lo he estudiado durante mucho tiempo y al final dije, venga va, 2020 es el año, vamos a montarlo. Y lo he montado en Goodreads, que sabéis que es la página que yo utilizo para llevar el registro de mis lecturas, descubrir libros nuevos, tener todas vuestras recomendaciones, así que tendréis abajo en la cajita de información tanto mi perfil en Goodreads como el enlace al club de lectura por si os queréis unir. Como ya os dije en el vídeo de las novedades de 2020, quiero que esto sea un proyecto distendido por las risas, relajado, que no sea una obligación más, que os sintáis mal si no conseguís leer el libro ese durante el mes, porque yo no me lo voy a plantear como una obligación así, en plan, ah, sino que obviamente yo me voy a leer el libro, voy a estar charlando con vosotros, lo vamos a ir comentando y quiero que, si queréis participar, participéis, que os queréis unir al club y queréis seguir las lecturas pero no os apetece ni comentar ni participar en el directo o tal, no pasa nada, o sea, totalmente voluntario todo lo que queráis hacer es algo que hago por, pues esto por diversión, porque quiero que leamos juntos y comentemos la lectura y no sé, a mí me gusta mucho sobre todo el compartir, ¿no? El que nos gusta las lecturas, el que nos apasiona, en plan, ah, este personaje me ha encantado, esto, es que esta parte no me gusta nada, así, en plan, el salseo del libro, esto creo que va a ser muy divertido. Entonces, mi intención es eso, a lo largo de las semanas, pues podemos ir comentando dentro de los foros que hay en Goodreads, pues como, yo qué sé, podemos, ya os plantearé algunas preguntas o algo así, podemos ir comentando y luego, a final de mes, lo que sí que haremos es aquí en el canal un directo para comentar la lectura, donde básicamente voy a hacer como una especie de reseña o algo así y os voy a decir las partes que me han gustado, las que no, le voy a poner una puntuación al libro, vamos a entrar en detalle y en el tema, ¿no? Pues que si los personajes, la historia, en plan, pros, contras, ahí... Y como va a ser en directo que vosotros vais a poder escribirme y vamos a poderlo comentar así, rollo directamente, yo creo que va a ser guay porque... No sé, va a ser como estar sentados charlando sobre el libro y creo que va a ser muy chulo. Así que, bueno, esta es la organización básica de decir, bueno, podemos ir comentando a lo largo del mes y luego, a final de mes, nos sentamos en un directo a comentar. Para el tema de la lección de los libros, aún, sinceramente, no sé qué hacer, no sé si escogerlo yo o que votemos o que... Sí que es verdad que hay algunas lecturas que sí que sí que quiero hacer y que lo que me he hecho, tengo aquí la chuletilla, es una lista de géneros o temáticas para cada mes del año que van un poco acorde con la temática del mes. Y, bueno, vamos a... No la iba a comentar, porque no la iba a comentar, pero digo, hambre, a lo mejor os pica más el gusanillo y os apetece apuntaros al club de lecturas si os hablo sobre las categorías o temáticas estas que me he planteado, ¿vale? Vamos a empezar diciendo qué libro vamos a leer en enero porque solo hay dos libros que tengo ya escogidos para el reto de lectura, el club de lectura, y es que en enero me propusisteis en el directo del Christmas Hack que leyeramos cazando a Grace y dije, pues, ¿por qué no? Yo me voy a tomar esta lectura como la oportunidad de leerme mi libro, no como su autora, sino como una lectora. Quiero analizarlo críticamente, quiero tomar notas, me voy a hacer como una especie de chuleta de esta lectura, de las cosas que me gusta como he hecho, las cosas que no me gusta como he hecho, errores que cometa o cosas que crea que se pueden mejorar, me voy a hacer como una lista. Y también quiero que durante esta lectura vosotros me díais vuestra opinión sobre mi estilo de escritura, qué os gusta, qué no, qué creéis que le falta, de qué personajes os gustaría saber más de cara a los próximos libros, y creo que todo esto me va a servir muchísimo para mejorar tanto mi técnica de escritura como la historia de cazando a Grace, porque sabéis que va a continuar y que voy a empezar a trabajar en el segundo este 2020. Así que me daba mucha cosa, porque no me lo he leído desde que lo publiqué, y soy una crítica muy mala conmigo misma, pero quiero aprender a mejorar esa parte, así que quiero que junto a vosotros hagamos una lectura así como muy de aprender, de mejorar, y creo que en verdad va a ser un experimento muy positivo. Eso sería de cara a este mes de enero. Para febrero tendremos algo romántico, algo azucarado, algo cursi y bonito, porque sabéis que estas historias a mí también me encantan. Para el mes de marzo, que es el mes que yo me voy a Japón, quería leerme o algún libro de estos diácticos, como por ejemplo el Ikigai o alguna cosa concreta de una parte de la cultura japonesa, o algún libro que esté relacionado con Japón. Quizás el primero de las leyendas de los autores y no lo sé. Para todo esto yo os propongo las temáticas y tal, pero ya os digo, no tengo escogidos los libros. Quizás os digo que hagáis propuestas y voy a investigar y tal. También miraré los libros que yo tengo y que podemos escoger y tal. Y siguiendo este guioncito, pues iremos escogiendo las lecturas de cada mes. Para el mes de abril, que para mí abril es el mes de los libros, por excelencia, porque tenemos San Jordi y no sé, o sea, abril pienso en libros siempre. Este es otro de los libros que tengo escogido sí o sí, porque es un libro que me quiero leer desde hace mucho, que es el de Income Bone, que va sobre la biblioteca de Alejandría y digo, bueno, pues esto ya, esto va muy bien con el tema de los libros. Para el mes de mayo vamos a leernos un libro sobre el feminismo. De esto sí que os voy a pedir recomendaciones porque ya os digo que yo no he leído nada y hablaré con mi amiga Nina, que también está muy metida en este tema y veremos a ver qué lecturas salen. Luego, el mes de junio es completamente random y libre. No sé si esto se hace en algún club de lectura, pero yo dije, ¿y por qué no? En junio os propongo que cada uno se lea un libro distinto, vayamos y hagamos como un poco de comentario de cada libro y en el directo pues hablemos y presentemos un poco el libro que hemos leído todos, pues para, como reyo, podéis hacer una relectura, podéis proponer vuestro libro favorito o algo así, entonces es como que todos vamos a conocer muchos libros distintos durante un mes y como es el inicio de verano, que suele ser un poco más del relax y tal, no sé, creo que puede ser una buena idea. Algo diferente. En julio vamos a leer algo didáctico, un libro que no sea de narrativa. Para agosto reto de leernos un clásico, ya veremos cómo lo cogemos o cómo lo hacemos, pero quiero que nos leamos un clásico. Para septiembre vamos a escoger un libro de desarrollo personal, ya sea pues de motivación, de coaching o de algo así, de un libro diferente, que sea un libro motivador, que nos ayude eso, ¿no? Pues a mejorar algún aspecto de nosotros, no sé, ya os lo digo, haremos investigación y buscaremos. Para octubre quiero que leamos algo relacionado con Halloween o un libro más de terror, no, por favor, porque es que me hacen sufrir mucho, pero bueno, tengo que seguir en mi zona de confort. Busquemos un libro de más así, rollo miedito, para el tema de Halloween y fantasmas y muertos y yo qué sé, lo que queráis leer. Para noviembre quiero leer retellings, porque sabéis que yo, por ejemplo, el que me has gustado hasta el momento ha sido Tuquila Kingdom, que es sobre la sirenita, pero completamente reimaginado y me gusta mucho el tema este de que un autor coja una historia que ya está creada y le dé la vuelta y le dé un giro. completamente distinto y se crea una nueva historia a pesar de que reconoces partes, que es como muy, no sé, muy distinto, entonces me gusta. Así que propondremos retellings. Y por último, Navidad, un libro de temática navideña o una historia romántica que pase en Navidad, algo que tenga que ver con la Navidad. Esas son las categorías que he planteado para el club de lectura. Pero para mi 2020, para las lecturas de mi año, sabes que yo suelo leerme pues tres, cuatro libros al mes. El año pasado conseguí el reto de 50 libros en un año, de hecho me leí 52 libros, o sea, es como si me hubiera leído un libro a la semana durante 2019 y de cara a 2020 me he planteado 55 libros. Teniendo en cuenta que llegué a 52 y que este año voy a leer más poesía, voy a leer más novela gráfica o más cómics y los voy a incluir en el reto de lectura, pues no me parece descabellado decir, pues que este año voy a poder leer 55 libros. Pero sí que es verdad que este año, aparte de toda la narrativa, pues es que es plan comedia romántica, todo el tema de la fantasía, que sabéis que es mi género favorito y demás. Quiero incorporar, quiero más lecturas sobre feminismo, quiero empaparme de este tema, rollo aprender más. Quiero muchos libros sobre escritura porque en 2020 voy a trabajar en Grace II y quiero mejorar, entonces leer sobre escritura me va a dar tips y tengo muchos libros de este tema pendientes por leer, así que esto va a ser también algo que va a tener protagonismo en los vídeos de libros del canal. Quiero leer más poesía, quiero leerme algún clásico este año, no me voy a proponer libros en concreto, pero quiero leer más clásicos y por último quiero más libros diácticos en general, tanto de temas concretos que me interesan como libros de desarrollo personal, de motivación, de autoayuda, yo que sé, sabéis que de esto yo leo un poco de todo, así que quiero variar un poco más mis lecturas de cada a este año. Y luego hay ciertos libros que sí que sí que me quiero leer, he hecho una lista, creo que son cinco, tengo aquí la chuleta. El primero es Story Genius, que es un libro sobre escritura que me recomendó una de vosotras cuando hablé del libro que me leí del storytelling y me lo he estado mirando y estoy en plan ya muy ansiosa por empezármelo a leer. Luego la saga de las leyendas de los Sotori, que también es en plan muy relacionada con Japón, pero es que además son uno de los libros favoritos de Albert y Albert está en plan que te los leas, que te los leas, que te los leas y es como que, vale, me los voy a leer. Él fue el que me recomendó la saga de las guerras del loto, que estoy obsesionada, o sea, me encantaron esos libros y le voy a hacer caso y como que tenemos unos gustos muy parecidos, creo que me voy a enamorar de las leyendas de los Sotori también, encima es como Japón, ¿sabes? Como, venga ya, hombre, como no me va a gustar. Otra saga que tengo pendiente desde hace mucho, lo sabéis, es la saga de Miss Bourne, de Brandon Sanderson, que de este pobre hombre solo me he leído a Lantris y es un tipo que me gusta mucho como escribe y no sé por qué me cuesta tanto ponerme con este libro, así que este año, sí que sí, me voy a leer Miss Bourne. Otro libro que tengo pendiente desde hace un montón es Circe y la verdad es que es otro de esos libros que me ha llamado mucho la atención y nunca acabo de encontrarlo de momento, así que 2020 también me lo voy a leer. Y por último tenemos el Grishaverse, que son los libros de Leibardugo, igual que están seis de Cuervos, que estos sí que me los leí, pues quiero leerme, creo que es la saga de Shadow and Bone, si no me equivoco, y luego el del rey de las cicatrices, King of Scars, no sé cómo se llama, bueno, tengo varios de estos ya para leérmelos, así que esas son de las sagas que quiero conquistar este año. El año pasado era Trono de Cristal, releerme todo Trono de Cristal y mucha Sarah J. más, porque me leí también una corza de rosas de 10 espinas. Así que este año voy a atacar con el Grishaverse, voy a atacar con Miss Bourne, las leyendas de los Sotori, y estos son libros que sí que sí que me quiero leer este año. Pues nada, eso ya sería todo lo que tenía que comentaros para este vídeo, hemos comentado el club de lectura, hemos comentado mi reto de lectura, que son 55 libros, yo creo que lo puedo conseguir, nuevas categorías de lectura, quiero este año, como os digo, y os comenté en el vídeo de novedades del 2020, que si no lo habéis visto os lo dejo arriba en las tarjetas, básicamente quiero salir de mi zona de confort en muchos aspectos diferentes de mi vida, la lectura también es uno de ellos, y quiero nuevos géneros, quiero nuevas categorías, quiero descubrir nuevas lecturas, así que, como siempre, podéis dejar abajo en la cajita de comentarios recomendaciones de libros, lecturas de las cuales no podéis esperar que salgan este año, o yo qué sé, lo que queréis recomendarme, y tenéis en la caja de descripción el link para el club de lectura, mi perfil de Goodreads, y bueno, los 30.000 links que tenéis siempre ahí abajo. Pues nada, ya estamos, esto sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho, y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!